El acta de la sesión constitutiva se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Jefe de Gabinete, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual remite las excusas del titular de esa cartera por su inasistencia a la presente sesión y manifiesta su compromiso de concurrir en una próxima oportunidad a esta instancia, una vez que reúna los antecedentes más acabados sobre las enmiendas que se incorporarían al proyecto de ley de migración y extranjería. En segundo lugar, una comunicación de la asistente de la jefatura del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, mediante la cual hace llegar las excusas del señor Álvaro Berlólio, jefe del Departamento de Extranjería, a la presente sesión por problemas de agenda. En tercer lugar, una comunicación del señor Rodolfo Espinoza, director de control municipal de Quilleco, mediante la cual hace llegar para el conocimiento de la Comisión sus planteamientos en relación con el proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica. También se han recibido solicitudes de audiencia respecto del proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales, de parte del presidente de la Federación Nacional de Cementerios Municipalizados, señor Luis Llévenez, y de la diputada e integrante de esta comisión, señora Karim Duc, y también solicitó audiencia respecto del proyecto de ley de migración y extranjería de la diputada señora Karim Duc. Esa es la cuenta, Presidenta. Gracias, Secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco palabra sobre la cuenta, puntos varios. Bueno, con respecto a la cuenta, hemos recibido las excusas del Ministro del Interior y también del Jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Por lo tanto, por eso a último momento también tuvimos que hacer algunas modificaciones en la tabla y también a propósito de muchos llamados y por vía correo electrónico recibimos algunas solicitudes de las distintas organizaciones, gremios del mundo municipal a propósito de un proyecto de ley de incentivo al retiro para los funcionarios municipales. Por lo tanto, por eso también en la segunda parte de la sesión, perdón, también teníamos la presencia de ACEMUCH y de UFEMUCH. Bueno, la verdad es que también nos tomó por sorpresa porque teníamos entendido que había simple urgencia en el proyecto de inmigración, por lo tanto, yo esperaba de que viniera el Ejecutivo a darnos o a conocer cuáles iban a ser los alineamientos y cuál iba a ser también el plan de trabajo con respecto al proyecto de inmigración, pero entiendo que tendría que quedar para la próxima sesión que ya sería de vuelta de la distrital, eso es el 3 de abril, si no me equivoco. Pero de igual manera tenemos en tabla un proyecto no menor que es relacionado con el incentivo al retiro a los funcionarios municipales y para dicho debate también hicimos la invitación al subsecretario de Desarrollo Regional, don Felipe Salaverri, así que muy bienvenido, muchas gracias por estar presente hoy día en la sesión. Y si no hay alguna solicitud de palabra, sí, diputado Andrés Longton. Gracias, diputada. Era solamente para reiterar lo que solicité en la sesión de la comisión anterior respecto al nombre de la sala y dónde va a funcionar la comisión de gobierno interior. No he tenido respuesta hasta el momento, por lo tanto solicito con acuerdo a la comisión que se oficia a régimen para que defina en definitiva dónde va a funcionar la comisión de gobierno. Ya hemos tenido casos similares respecto a dónde se ha cambiado la placa, porque recordemos que las placas se ponen en relación a la importancia que han tenido los parlamentarios en la comisión que han ocupado. Por lo tanto, yo me siento como hijo violentado en este momento, porque la comisión está funcionando en cualquier otra sala menos la que corresponda. Así que solicito que, con acuerdo obviamente de la comisión, se oficia a régimen para que en definitiva definan el funcionamiento de la comisión de régimen interior. Muy bien. Secretario, usted quería hacer el punto. Bueno, en este caso fue también de forma bien especial el cambio de la sala y yo les pido las disculpas pertinentes si fue a último minuto, porque durante el transcurso de la mañana nos dimos cuenta que vinieron muchos dirigentes, porque este es un proyecto sumamente relevante para todas las regiones del país. Por lo tanto, quisimos darle garantía a que estén presentes todos, por lo tanto, por eso esta era la única sala que teníamos disponible. Pero, ¿el secretario, usted iba a hacer referencia? Y vamos a hacer el oficio pertinente que ha pedido el diputado Longton. Ofrezco la palabra. Si es posible que también los dirigentes de la CEMUCHI y la UFEMUCHI estén presentes, sentados acá en la mesa. Falta alguien o no. A ver. Está, hay representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, hace mucho, encabezado por el presidente nacional, el señor Óscar Yáñez, quien también es acompañado por los señores Manuel Bravo, el secretario general Juan Camilo Bustamante, vicepresidente nacional Juan Carlos Alegría, el director nacional y en representación también de la Federación de la Región de Atacama, Emilio Díaz, y Alejandro Jalles. También de la UFEMUCHI, yo no sé si usted tiene, secretario, la nómina de la gente que va a venir de la UFEMUCHI. Sí. ¿La tiene? Sí, don Víctor Mora. Presidente, ¿dónde está? Acá está. Ah, ya, ya se instalaron, estamos bien. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a dar la palabra al subsecretario de Desarrollo Regional, porque subsecretario usted sabe que tiene la palabra con respecto a qué es lo que podríamos hacer con respecto a este proyecto, porque este es un proyecto que tiene un informe financiero, requiere de recursos, por lo tanto quien tiene la atribución es solamente el ejecutivo, así que esperaríamos que existiera la disposición y la voluntad de avanzar en este proyecto, tan anhelados por los funcionarios municipales. Tiene la palabra el subsecretario. Muchas gracias Presidenta, quiero saludar a la Comisión de Gobierno Interior y a los parlamentarios que la integran, diputados y diputadas, a nombre del Presidente de la República, Sebastián Piñera, el más cordial saludo también a los funcionarios municipales que hoy día nos acompañan. Bueno, Presidenta, al día siguiente de asumir, el día 11 de marzo, en la subsecretaría, convocamos e invitamos a las dos agrupaciones aquí presentes, ASEMUCH y UFEMUCH, a conversar de los temas de su propio interés, lo hicimos también con las asociaciones de municipalidades, para conocer aquellos temas de su interés y que esta repartición, esta subsecretaría pudiese convenir, conversar, compartir y desarrollar en las labores que el Presidente nos ha indicado y nos ha convocado. Evidentemente nos encontramos con un proyecto de ley que fue enviado en la administración anterior y que ingresó a esta comisión en enero de este año, y que da cuenta de un trabajo que en detalle el representante de la dirección de presupuesto, don Luis Sánchez Castellón, por su intermedio Presidenta, dará a conocer. En nuestra conversación con los funcionarios municipales, efectivamente ellos manifestaban su preocupación, hace ya una semana, de cuál iba a ser la opinión del Presidente de la República y de esta subsecretaría con este proyecto. Dado que el proyecto efectivamente se trabajó en materia, en su análisis financiero por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, y los alcances de este proyecto, evidentemente el gobierno del Presidente Piñera manifiesta su apoyo, nos va a tocar conversar este proyecto, debatir los alcances, porque creemos que además de ser coincidente con políticas similares es que tanto en la administración anterior del Presidente de la República como en la administración anterior llevó adelante en generar beneficios para producir naturales recambios en nuestra administración municipal. Este es un proyecto que está debidamente financiado, que tiene un alcance acotado a poco más de 10.000 funcionarios, en un plazo además acotado al año 2024, si mal no recuerdo, mal no recuerdo, tal vez en el trámite legislativo, Presidenta, de la Comisión, y posteriormente despachada la ley en los reglamentos pertinentes que nos toque desarrollar, se me fue la palabra, pero no importa, no sería la primera vez, desarrollar, veremos para que pueda tener aplicación, también a partir del 2018, porque puede que nos encontremos con algunos plazos acotados, porque habla la ley que va a empezar a regir 30 días después en los procesos de postulación de publicada la ley, pero todos sabemos que muchas veces en materia reglamentaria se pueden producir desajustes que en el reglamento esperamos subsanar. Con todo ello, Presidenta, por su intermedio, si tiene a bien, darle la palabra a don Luis Sánchez Castellón para conocer los alcances del número de funcionarios Sánchez Castellón. Don Luis. Los alcances de esta anhelada norma, tal como usted lo ha señalado, si bien el trabajo prelegislativo fue con una de las asociaciones en particular, y también sería importante conocer la opinión de la otra asociación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Subsecretario. Le ofrezco la palabra a don Luis Sánchez. Gracias, Presidenta. En la base del micrófono, en la base, ahí. Con su venia, señora Presidenta, señores diputados, señoras diputadas, señor Subsecretario. Corresponde presentar el proyecto de ley que otorga beneficios de incentivos del retiro para los funcionarios municipales. Este proyecto de ley tiene como antecedente un protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y las organizaciones gremiales del sector público de fecha 25 de noviembre del año 2014, y posteriormente un acuerdo suscrito directamente entre el Gobierno y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales hace mucho, con fecha 13 de noviembre del año 2017. El plan de retiro abarca, como lo señaló correctamente el Subsecretario, desde el 1 de julio del año 2014 al 31 de diciembre del año 2017. Los beneficios del plan de retiro son los siguientes. Primero, una bonificación por retiro voluntario, que está contemplada y regulada en el artículo primero del proyecto. Una bonificación por retiro complementaria de carácter facultativo, que está también en el mismo artículo primero, inciso tercero, del proyecto de ley en estudio. Una bonificación adicional, que está regulada en el artículo octavo, un bono por antigüedad en el artículo décimo, un bono por trabajo pesado, en el artículo onceavo, y plazos especiales para postular al bono postlaboral de la ley 25.20.305, en el mismo cuerpo normativo, en el artículo tercero. ¿Quiénes son los beneficiarios de este proyecto de ley? En primer lugar, los funcionarios y funcionarias municipales, regidos por el título segundo del decreto ley 3.551, que regula la escala de sueldos municipales, y por la ley 18.883, más bien conocida como Estatuto Administrativo Municipal, y que entre el primero de julio del año 2014 y el 31 de diciembre del año 2024, hayan cumplido 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años de edad, si son hombres. Todo ello regulado y establecido en el artículo primero. Son también beneficiarios los funcionarios y funcionarios municipales, regidos por el título segundo del decreto ley 3.551, y por la norma legal ya citada, la ley 18.883, que hayan obtenido u obtengan pensión de invalidez, establecida en el decreto ley 3.500 del año 1980, entre la publicación de esta ley, y el 31 de diciembre del año 2024, según lo contempla su artículo segundo. Y finalmente lo son también los funcionarios y funcionarios municipales, regidos por el título segundo del DL 3.551, y por la ley 18.883, que al 30 de junio del año 2014, hayan cumplido 60 o más años de edad, si son mujeres, y 65 o más años de edad, si son hombres. Es lo que se conoce como el estocos, es decir, las personas que ya tenían la edad cumplida, al momento en que se establece, no es verdad, el plazo que está señalado como 30 de junio del año 2014, y que se incorporan también como beneficiarios de este proyecto de ley. ¿Cuáles son las características de la bonificación por retiro voluntario, que es el primero de los beneficios que está establecido y regulado en el proyecto? En primer lugar, en relación con su monto, es un mes de remuneración por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses, prestados por el funcionario de la Administración Municipal, con un máximo de seis meses. El alcalde, previo acuerdo del Consejo Municipal, podrá otorgar una bonificación de retiro complementaria, a la que ya hice mención, la que en conjunto con la anterior, no podrá sobrepasar los años de servicio prestado de la Administración Municipal, ni ser superior a once meses de bonificación. Se reconocerán los periodos discontinuos, siempre que ellos sean superiores a un año, o al menos uno de ellos sea superior a cinco años. La base de cálculo para este beneficio será el promedio de las remuneraciones mensuales de los últimos doce meses, inmediatamente anteriores al cese de funciones, actualizado según índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas. En cuanto al financiamiento, el financiamiento es de cargo municipal, en relación con este beneficio por retiro voluntario. Las municipalidades, sin embargo, podrán solicitar anticipos con cargo al Fondo Común Municipal para destinarlos exclusivamente al pago de esta bonificación por retiro voluntario. ¿Qué características tiene esta bonificación por retiro voluntario? Que las edades para impretar el beneficio pueden rebajarse por la realización de trabajos pesados. Eso está establecido en el artículo 16 del proyecto. No constituye renta y no será ni imponible ni tributable. Es decir, debe ser pagado en su integridad sin descuento de ninguna naturaleza. Los funcionarios y funcionarias municipales regidos por el título segundo del decreto ley 3551 del año 80 y que reciban la bonificación por retiro voluntario y cumplan además los requisitos que están establecidos en el artículo 8 que son beneficiarios de la bonificación adicional que es el segundo de los beneficios que contempla este proyecto de ley. Así también son beneficiarios de esta bonificación adicional los trabajadores de los cementerios municipales regidos por el Código del Trabajo y que cumplan además con los requisitos que se establecen en la ley en su artículo 9. ¿En qué consiste o cuáles son las características de la bonificación adicional? Para acceder a la bonificación adicional se requiere como condición que los funcionarios hayan percibido la bonificación por retiro regulada y establecida en el artículo 1 del proyecto que además cuenten con un mínimo de 10 años de servicio continuo o discontinuos prestados en la administración municipal. El financiamiento de esta bonificación es a diferencia del anterior de cargo fiscal. En tercer lugar, las características de esta bonificación adicional no es imponible, no constituye renta para ningún efecto legal y se pagará por la municipalidad empleadora al mes siguiente de la fecha del cese de funciones. En cuanto al monto de la bonificación adicional que se considera, según lo indicado, está ahí establecido en la tabla que se puede leer en la presentación. Y varía el monto de la bonificación adicional dependiéndonos, ¿verdad?, de los años de servicio que estén acreditados por el funcionario que se acoge a la bonificación por retiro y adicional simultáneamente. de 10 a 19 años, 400 unidades de fomento, de 20 a 24 años de servicio, 440 unidades de fomento, de 25 a 29 años de servicio, 480 unidades de fomento, de 30 a 34 años de servicio, 520 unidades de fomento y de 35 más años de servicio, 560 unidades de fomento. El monto de la bonificación adicional corresponde a una jornada de 44 horas semanales. Si esta fuera inferior, se calculará en forma proporcional a la jornada de trabajo por la cual esté contratado el trabajador. Pasamos, señora Presidenta y señores diputados y diputadas, al tercer beneficio contemplado en el proyecto que es a los beneficiarios del bono por antigüedad establecido en el artículo 10 del proyecto. Este bono por antigüedad va a beneficiar a todos los funcionarios y funcionarias municipales regidos por el título segundo del ya señalado decreto ley 3551 del año 80 y por la ley 18883 que entre el 1 de julio del año 2014 si el 31 de diciembre del año 2024 hayan cumplido 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son hombres tal como lo regula el artículo primero. Los funcionarios y funcionarias municipales regidos por el título segundo del DL 3551 del año 80 ya mencionado y por la ley 18883 que al 30 de junio del año 2014 hayan cumplido 60 o más años de edad si son mujeres y 65 o más años de edad si son hombres según lo contempla el artículo 10. ¿Qué requisitos se requieren para poder obtener el bono por antigüedad? Percibir la bonificación por retiro voluntario del artículo primero. Tener 35 o más años de servicio en la administración municipal. ¿Cuál es el monto? A partir de los 35 años de servicio y hasta los 39 años de servicio en la administración municipal tendrán derecho a un bono de 5 unidades de fomento por cada año de servicio. Por sobre los 39 años de servicio tendrán derecho a un bono de 10 unidades de fomento por cada año de servicio adicional a los 39 años. Con todo, el valor máximo de este bono podrá ser de hasta 100 unidades de fomento. Este bono tiene financiamiento con cargo fiscal y tiene las mismas características ya señaladas de los dos beneficios anteriores que no es imponible, no constituye renta y se recibe en su integralidad por parte del funcionario que tiene derecho a él. Luego, el proyecto establece los beneficiarios del bono por trabajo pesado que se contempla y regula en el artículo 11 del proyecto de ley. ¿Quiénes son estos beneficiarios? Los funcionarios y funcionarias municipales regidos por el título segundo del decreto de ley 3551 del año 80 y por la ley 18883 que entre el 1 de julio del año 2014 y el ya señalado 31 de diciembre del año 2024 hayan cumplido 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son hombres. Los funcionarios y funcionarias municipales regidos por el título segundo del DL 3551 del año 80 y por la ley 18883 que al 30 de junio del año 2014 hayan cumplido 60 más años de edad si son mujeres y 65 más años de edad si son hombres de acuerdo con lo que establece el artículo 3. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la bonificación por trabajo pesado? Percibir la bonificación por rendimiento voluntario y al momento de hacer efectiva su renuncia voluntaria se encuentren realizando o acrediten haber realizado trabajos calificados como pesados. El monto es de 10 unidades de fomento por cada año cotizado o que estuviera certificado como trabajo pesado con un máximo de 100 unidades de fomento. El financiamiento es también de cargo fiscal y al igual que los demás beneficios establecidos en este proyecto de ley no es imponible, no constituye renta y se recibe en su integralidad por el beneficio a él que puede acceder a él. Pasamos ahora, señora Presidenta y señores diputados y diputadas a los cupos que establece el artículo 4º que establece el máximo de beneficiarios potenciales de este proyecto de ley. El proyecto de ley contempla un máximo de 10.600 beneficiarios de conformidad a lo señalado a continuación. El año 2018 1.600 cupos. Los años 2019, 2020, 2021 1.800 cupos por cada anualidad. A partir del año 2022 y hasta el año 2024 son 1.200 cupos para cada año. Los cupos que no se hubieran utilizado en los años 2018 y 2019 incrementarán los cupos del año 2020. A partir de este último año los cupos que no se han utilizado en cada anualidad incrementarán los años los del año inmediatamente siguiente. Los cupos incluyen beneficiarios del artículo primero o sea, primero beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario y del artículo 9 del personal de cementerios que está regido o contratado bajo código del trabajo. En cuanto al procedimiento postulación este está regulado en el artículo 6º la postulación a los beneficios del proyecto de ley se realizará en la respectiva municipalidad empleadora en los plazos que establezca el reglamento. El proceso de postulación 2018 en todo caso se encuentra regulado en el artículo 1º transitorio del proyecto porque se trata de que las personas puedan acceder de inmediato y no queden sujetos a la dictación del reglamento para poder acceder a los beneficios que se están estableciendo. La municipalidad dicta la resolución que contiene la nómina de los postulantes indicando quienes cumplen los requisitos y quienes no los cumplen. Las municipalidades deberán remitir las postulaciones de quienes cumplan los requisitos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional en el plazo que se establezca en el reglamento. La Subsecretaría de Desarrollo Regional determinará mediante resolución y la nómina de beneficiarios para cada uno de los cupos anuales. La Subdere comunicará la resolución a los municipios a través del Sistema Nacional de Información Municipal y además publicará en el Diario Oficial un extracto de la resolución. En caso de haber más postulantes que cupos disponibles en un año la Subdere deberá aplicar criterios de desempate que fija el inciso quinto bien digo del artículo quinto del proyecto. La bonificación por retiro voluntario tiene un plazo de postulación que está establecido en el artículo séptimo para presentar la respectiva renuncia voluntaria. El personal municipal deberá hacer efectiva su renuncia voluntaria a la municipalidad respecto del cargo o del total de horas que sirva en virtud de su nombramiento o contrato a más tardar el día primero del quinto mes siguiente al vencimiento del plazo para fijar la fecha de renuncia definitiva o hasta el día primero del quinto mes del cumplimiento de los 65 años de edad si esa fecha fuere posterior a aquella. Las funcionarias podrán postular desde que cumplan 60 años de edad y hasta el periodo que les corresponda postular a los 65 años de edad sin perder ningún beneficio. Con todo, las funcionarias que postulen antes del cumplimiento de los 65 años de edad y sean seleccionadas deberán hacer efectiva su renuncia voluntaria a más tardar el día primero del quinto mes siguiente al vencimiento del plazo para fijar la fecha de la renuncia definitiva. El funcionario municipal beneficiario de un cupo por bonificación por retiro de esta ley cesará en funciones sólo si la municipalidad empleadora pone a su disposición la totalidad de dicha bonificación. En caso contrario, cesará en funciones cuando se le pague el beneficio. Hay un plazo especial para postular a los beneficios establecidos en la ley 20.305 que se conoce como el bono post laboral. El proyecto de ley dispone que el personal que postule a los beneficios de este proyecto tendrá derecho a presentar la solicitud para acceder al bono post laboral que establece la ley 20.305 conjuntamente con la postulación a la bonificación por retiro voluntario. Finalmente, se establece en un conjunto de inhabilidades e incompatibilidades en tanto los funcionarios que cesen en su empleo por la aplicación de lo dispuesto en este proyecto de ley no podrán ser nombrados ni contratados asimilados a grado o sobre la base de honorarios en establecimientos de salud pública, municipales, corporaciones o entidades administradoras ni municipalidades y en general en cualquier institución que conforma la administración del Estado durante los 5 años siguientes al término de su relación laboral a menos que previamente devuelvan la totalidad al beneficio percibido debidamente reajustado por la variación del índice de precios del consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística entre el mes de pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución más el interés corriente para operaciones reajustables. Lo dispuesto precedentemente será también aplicable a los trabajadores señalados en el artículo 9 que son los trabajadores que trabajan o prestan servicios bajo contrato de trabajo en los cementerios municipales quienes tampoco han tratado en los términos del código del trabajo en los cementerios municipales. Y finalmente señora Presidenta y señores diputados y diputadas está el informe financiero del proyecto que es el informe número 12 del año 2018 y que tiene un gasto fiscal y sumado a un gasto total luego de todo el periodo de aplicación y vigencia del beneficio de 180 mil millones 280 mil millones 200 mil infracciones. 180 mil 200 millones eso es gracias subsecretario eso es presidente muy bien muchas gracias ofrezco la palabra a los diputados diputadas me había solicitado la palabra Celso Morales y luego la diputada Marcelo Hernando gracias presidenta por su intermedio saludar al subsecretario a sus funcionarios que lo acompañan y también a los dirigentes municipales desearle subsecretario que le vaya muy bien en su gestión porque hay muchos recursos ahí que llegan a las municipalidades que solucionan muchos problemas presidenta yo tengo unas consultas que hacer al subsecretario en relación o a los funcionarios que lo acompañan en relación a algunos artículos que me llaman la atención en la forma en que va a ser aplicable entonces la primera pregunta es saber si la nueva administración está compartiendo absolutamente el 100% de este proyecto o si están abiertas algunas indicaciones que se pudieran plantear para mejorarlo o ya está conversado con los dirigentes y es preferible pasar rápido porque este es un anhelo de los dirigentes y de los funcionarios municipales desde hace mucho tiempo a lo mejor ustedes quieren Oscar Yañez que es presidente a lo mejor quieren pasar rápido con este proyecto también sería bueno tener tu opinión hay un artículo que no involucra recursos yo le he señalado a los funcionarios que cualquier modificación que pudiera involucrar recursos preferir no tocarlo porque si no el ejecutivo iba a tener a lo mejor una posición diferente pero hay uno y que los funcionarios le llama poderosamente la atención cómo fue reactado y presentado que es el artículo 14 en que les prohíbe a los funcionarios municipales poder cumplir alguna función si se acogen y salen beneficiados con este incentivo al retiro a la inhabilidad de los 5 años posterior entonces esa 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 ese artículo 14 de su secretario que le entrega tal como dice la presidenta no le entrega la posibilidad al final a un funcionario que se acoge a eso poder tener la posibilidad de trabajar y lo hace y y es tajante el artículo porque señala que no puede ser en la salud pública en la municipalidad en las corporaciones entidad administradora que conforma la administración del estado entonces ahí en ese último punto está por ejemplo algunos funcionarios municipales que conozco personalmente que se pueden acoger a esto y que hacen clases por ejemplo y no podrían hacerlo en una entidad pública entonces cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a esto no es discriminatorio lo que se está presentando en este artículo con respecto al retiro de funcionarios de otras administraciones por ejemplo la salud lo tiene pero solamente para la salud no lo tiene para el resto de la instancia que yo les he señalado entonces me gustaría saber cuál es la opinión que existe con respecto a este tema si es posible si el ejecutivo está con la si el ejecutivo está con la disposición a poder revisarlo no involucra recursos no tiene un impacto en el tema de los recursos de tal manera que incluso si llegamos a algún acuerdo subsecretario podemos hacer una indicación a los parlamentarios para poder mejorar ese punto eso presidenta para después avanzar otros artículos que tienen un poquito más de complejidad muy bien diputada Marcela Hernando tiene la palabra gracias presidenta por su intermedio quiero saludar al ministro al subsecretario perdón al subsecretario ya lo subió de nivel ya la gente ya los dirigentes gremiales que nos acompañan yo quiero preguntar a propósito de la lámina del incentivo por antigüedad no sé si podría volver el señor Sánchez a la lámina donde aparece el tema de la antigüedad es el artículo 10 sí porque me llama la atención la forma en la que está redactado quiero entender por qué está redactado de esa manera a propósito de los 39 años ¿el bono por antigüedad? el bono por antigüedad sí ahí porque si todos reciben 5 unidades de fomento y no se le pone tope a eso excepto que aparece que desde los 39 en adelante son 10 unidades de fomento por año resulta que alguien que tiene 20 años recibe el tope de 100 20 años por 5 recibe el tope de 100 entonces ¿cuál es la idea de establecer? sí ¿quiere hacer alguna precisión subsa? porque de todas maneras a los que tienen 39 años en adelante si les pagan 10 unidades de fomento por cada año solamente les van a reconocer 10 de esos 39 ahí se completa el tope a ver diputada Hernando no sé si usted está planteando la pregunta para después escuchar todas las respuestas y así acumulamos mejor ah ya perfecto ya eso ya le doy la palabra también al diputado Pedro Velasque y luego a la diputada Andrea Parra ¿alguien más? a usted gracias presidenta por su intermedio saludar al señor subsecretario de desarrollo regional a nuestro ex colega don Felipe Saraverri también destacar que él también es un hombre que viene del mundo municipal destacado concejal y así fue ¿verdad? el currículo sí el tema para quienes hemos ocupado algún cargo ya sea como alcalde concejales o hemos trabajado en los municipios un tema bastante complejo habitualmente señora presidenta y muy en especial a nuestro subsecretario por su intermedio las municipalidades dicen que son de hecho son las instituciones más cercanas a la comunidad pero también dentro de la administración del estado son como también a la inversa las más lejanas es decir en ese ámbito creo que este proyecto de ley por cierto en su contenido general tiene las mejores intenciones nuestros dirigentes desean que esto pueda ser efectivo una realidad en el en el corto plazo no obstante eso señor subsecretario yo me quiero adherir a las palabras de mi colega que recién me antecedió en relación a estas inhabilidades que yo creo que de toda manera con mucho respeto creo que son un poco trasnochada producto de que constituyen tal vez una de las violaciones a los derechos fundamentales de todo ser humano de poder ganarse la vida después que uno tiene una jubilación pésima y de bajo monto prohibir que un funcionario municipal por cierto estoy de acuerdo que un ex director de obra trabaje como arquitecto en la misma dirección no corresponde pero podría perfectamente ir a otro municipio hacer clase etcétera por lo tanto señor subsecretario pedirle a usted en ese ámbito que sea el propio ejecutivo si usted lo permite que tome la iniciativa de tal manera de poder sacar estas inhabilidades y muy por el contrario porque esto lo que hace en resumidas cuentas es paralizar y que muchos funcionarios definitivamente no se retiren porque al tener una jubilación menor van a seguir estando en cambio de esto permite que muchos puedan generar una mirada distinta hacia otros municipios asesoramiento etcétera lo segundo señor subsecretario creemos que muchas veces más que discutir entre los parlamentarios que es nuestro deber es a veces pedirle al ejecutivo que tiene la iniciativa de que hay temas que también creemos que son necesarios que el tiempo de retiro no sea tan exactativo que no sea tan 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 táxito en el sentido de que en tal fecha digo esto porque a veces el suscrito también con mucho respeto no alcanzamos a entender cuando tenemos los fondos A los fondos B los fondos C en nuestras pensiones y de repente nos encontramos de que muchas veces íbamos a jubilar y nuestra jubilación teníamos cuenta que iba a ser entre 400 y 300 y resulta que bajaron y nos encontramos que hoy día no son los 300 sino que son los 220 tener la posibilidad que el trabajador y lo voy a tomar por favor sin que esto se malinterprete en un sistema en el cual vamos progresando en un sistema de un libre de un mercado social de mercado de una libertad de mercado que el trabajador no se sienta presionado por la propia ley a que yo tengo que jubilar es decir que yo puedo esperar un lapso de tiempo prudente para ver si mis fondos que tengo en la AFP están en la posición para poder tener una mayor jubilación y que no sea una especie de cortapisa que obligue en resumidas cuentas que el funcionario tenga que llevar a cabo y a diferencia de mi colega yo creo que si este hay un gobierno que ha generado expectativa en este país yo le pediría a su secretario con el mayor de las alturas de mira poder también no es necesario que usted lo pueda indicar si usted lo estima acá de poder revisar también los montos yo creo que este país efectivamente está pasando por una situación complicada pero creemos que aquellos que han servido desde lo más profundo que es el seno del territorio de aquellos que se mojan cuando hay lluvia aquellos que tienen que sacar la basura aquellos que tienen que fiscalizar que tienen que ver con los problemas de la señora Juanita aquellos que tienen que ver con el día a día no es con mucho respeto no es el director de servicio ni tampoco el inspector del trabajo es el funcionario municipal funcionario municipal que necesita un incentivo y en ese sentido yo le pido a su secretario tenga bien de poder transmitirle a su excelencia de que pueda considerar estos montos porque de verdad hay algunos montos como este el reconocimiento a la antigüedad que de verdad da mucha pena porque al parecer el sinónimo de antigüedad en occidente es completamente a los orientales mientras más viejo más honra y más digno debe ser acá más viejo menos entonces yo le pediría señor subsecretario señor presidente y por su intermedio al señor subsecretario que el gobierno tenga bien de estudiar yo creo que hay una cantidad cerca de 15.000 funcionarios y los que vendrán así como la presidenta Bachelet ha hecho historia en relación a la educación algunos más otros menos estemos de acuerdo yo creo que el presidente puede hacer que el trabajo del funcionario municipal se dignifique de una vez por todas y tenga las mismas garantías y el mismo nivel que tienen los demás funcionarios públicos que en algunos casos da mucha tristeza a quien hemos podido dirigir un municipio he dicho señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado Velázquez tiene la palabra la diputada Andrea Parra gracias presidenta saludarla y saludar por supuesto al subsecretario ex diputado entiendo así que tenemos futuro quiero le decía que no pero bueno así es la vida saludarlo y contarle que para quienes hemos de alguna manera también hemos sido funcionarios municipales o concejales también entendemos este proyecto como un proyecto muy emblemático por eso antes de hacerle las consultas que son varias las que tengo quiero pedirle desde lo más profundo de mi corazón que ojalá el ejecutivo porque es una prerrogativa suya le ponga urgencia a este proyecto los funcionarios municipales son los únicos funcionarios públicos que llevan cuatro años sin ley de incentivo al retiro y este es un proyecto tremendamente sentido por todos los funcionarios municipales más allá de que legítimamente tengamos cada uno de los parlamentarios la iniciativa de hacer algunas correcciones que creemos que son necesarias y que podemos conversar con el ejecutivo desde esa perspectiva yo también comparto con los colegas la preocupación respecto a las limitaciones que se hace respecto al derecho a ejercer funciones en el Estado entendemos que tenemos que equiparar la situación de los funcionarios municipales con el resto de los funcionarios y uno entiende el sentido de que obviamente si uno jubila no vuelva a prestar servicio en la misma institución lo que no se entiende es que sea tan restrictiva las inhabilidades que permitan cercenar el derecho que tiene toda persona a trabajar sobre todo sabiendo que dentro de los funcionarios municipales hay profesionales que son escasos que es difícil encontrar experiencia y que uno ve y conoce tal como el resto de los colegas muchos funcionarios municipales que son profesores en universidades que incluso muchas veces vienen de municipios grandes y después prestan colaboración a municipios pequeños dada su experiencia entonces creo y me permito pedirle subsecretario que pudiésemos revisar aquello de las inhabilidades que no fuera tan tan absoluta y por otro lado también me preocupa un poco este artículo donde se habla respecto de la base de cálculo de los directivos y profesionales porque de alguna manera no se reconoce la asignación profesional y eso también ha sido un impedimento para que muchos funcionarios municipales del escalafone profesional tomen la decisión de acogerse a retiro me refiero particularmente a la ley 20.922 en artículo 1 donde hay una frase que esperamos que se pueda revisar y que dice que no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico por otro lado quiero hacerle algunas consultas quisiera saber o que nos pudiese explicar cómo se calculó la cifra de 10.600 funcionarios potencialmente beneficiarios con este incentivo preguntarle también si es suficiente el umbral de 10.600 funcionarios y qué sucedería si la demanda fuera superior a eso también me gustaría pedirle que si bien estamos iniciando la tramitación del proyecto si es posible si sería pertinente que para la próxima sesión en que se trate la materia el ejecutivo nos pudiera proporcionar un cuadro comparativo con otras leyes de incentivo al retiro ¿por qué lo digo particularmente? porque conociendo el sistema municipal habiendo sido funcionaria pública tengo la percepción de que esta ley no se equipara a otras leyes de incentivo al retiro que son mucho más beneficiosas y que en el caso de los funcionarios municipales suelen ser con beneficios bastante más acotados y que uno quisiera también en justicia que los funcionarios municipales también tuviesen aquellos beneficios que se equipararan al resto de los funcionarios públicos históricamente además los trabajadores municipales han sido siempre los más postergados del servicio público y por lo tanto uno esperaría que pudiésemos hacer una revisión y que pudiésemos comparar este bono de incentivo al retiro con la que reciben otros funcionarios públicos y también quisiera manifestarle un poco mi preocupación respecto de que hay algunos montos de bonos que tienen que ver con desembolsos que se van a hacer de las arcas municipales exactamente eso entiendo que se va a hacer con cargo al fondo como un municipal y que habitualmente el mecanismo que funciona es que el fisco le presta plata de este fondo como un municipal para el municipio mi preocupación tiene que ver con los inconvenientes que puede generar para los municipios particularmente municipios pequeños yo quiero darle solo un ejemplo municipios como los sauces en mi región de la araucanía tienen un presupuesto anal de 2.300 millones y si usted lo compara ¿no cierto? con providencia que sobrepasa los 100.000 millones de pesos evidentemente un municipio pequeño va a tener dificultades ¿no cierto? para cancelar esto y nosotros también tenemos que cuidar aquello ¿ya? los municipios más pequeños que están más empobrecidos tienen menos disponibilidad para invertir en su comuna para mantener limpias las calles ¿no cierto? en buen estado las plazas y jardines y esto puede ser un problema que finalmente redunde ¿no cierto? en el pago de el bono a los funcionarios ¿ya? por tanto quisiera también preguntar si el ejecutivo tiene en carpeta la posibilidad de aumentar o generar alguna modificación en la distribución del fondo como un municipal particularmente porque yo siento que ahí hay varias injusticias respecto a la distribución y despachada además ¿no cierto? la ley de fortalecimiento regional conocida ¿no cierto? como el traspaso de competencia el acuerdo con este congreso es que el ejecutivo deberá ingresar para su discusión un proyecto relativo a rentas regionales mi pregunta es ¿tiene un plazo tentativo para el ingreso de este proyecto? eso gracias diputada Parra tiene la palabra la diputada Karin Luc ¿está bien? gracias gracias presidenta bienvenido subsecretario lo mío va un poco también en la línea de la diputada Parra en el sentido que el fondo común municipal en general a muchas municipalidades más allá que algunas aporten el 80% al fondo muchas municipalidades no van a contar con los recursos más allá que ustedes les vayan a hacer un adelanto entonces quisiera saber cómo se va a suplir para que las municipalidades además puedan funcionar normalmente además puede si existe alguna vez del ejecutivo van a suplir más allá de que les vayan a prestar la plata pero va a haber una compensación algo para el fondo común municipal para que las municipalidades no tengan problemas en este tipo de retiro porque si no podemos caer en el problema que las municipalidades van a tener toda la intención porque yo creo que ninguna municipalidad actualmente va a decir que está en contra de este retiro voluntario pero hay que ver también que cuenten con los fondos precisamente para poderlos hacer porque generalmente las municipalidades siempre les damos les exigimos pero nunca les entregamos los fondos para que puedan hacer los trabajos que les estamos pidiendo Gracias diputada Luc tiene la palabra don Andrés Molina por saludar a la presidenta por intermedio de ella al subsecretario a su equipo a cada una de las organizaciones que nos acompañan y a los colegas que hoy día también nos acompañan primero agradecer y felicitar al gobierno y lo quiero decir dada la situación que hoy día uno ve y como hemos recibido cierto las arcas fiscales que día a día vamos conociendo la realidad de nuestras arcas fiscales y el tener hoy día al subsecretario ya en la primera reunión después de la formación de esta comisión con el deseo de poder seguir adelante sin retroscadora sino que tratar de sacar adelante esto lo celebro y lo agradezco y lo agradezco porque soy parte del gobierno y creo que es muy importante y he vivido también en relación a las municipalidades me ha tocado justamente en mi cargo de intendente trabajar con ellas y celebro también que estén aquí representados nuestra gente de la Araucanía y ahí bueno efectivamente hay cosas que a mí me gustaría aclarar dentro de ellas este tema de las inhabilidades efectivamente en gran medida la mayoría de los temas de retiro va en la línea de poder efectivamente hacer una renovación y permitir justamente en esas municipalidades donde se hace donde efectivamente se ejecuta esto de tal manera darle espacio a otras personas pero no no debería quizás cierto marginar a estas personas de poder emprender en otros en otros municipios quizás en los temas académicos habría que ver ahí yo creo que quizás se le podría dar una vuelta y coincido con Andrea Parra mi colega de la Araucanía de poder también revisar yo creo que hay hoy día también cierto incentivo al retiro en salud que muchas veces pueden por ciertas negociaciones haber conseguido mayor ventaja creo que es bueno que lo conozcamos más allá de que se puede hacer estamos en una situación y lo vuelvo a decir difícil este es un proyecto que va a durar 10 años estamos comprometiendo recursos por los 10 años que viene y en ese sentido creo que por eso que también queda en manos del presidente pero me gustaría conocer aquí lo que uno muchas veces escucha y que no tiene la posibilidad de ver en detalle después también viene el tema de los municipios es decir aquí no me gustaría que la pelota estuviera entre el municipio y el gobierno en la práctica con excusas de que mire no se puede aquí el municipio no tiene plata y lo otro que me preocupa subsecretario es que si tenemos una cantidad importante de personas que se quieren acoger ¿quién va a decidir esto? ¿cómo se va a decidir? ¿cómo va a correr esta lista? ¿qué claridad le vamos a dar a las personas que efectivamente postulan va a ser proporcional a las comunas? ¿cuál va a ser el criterio que se va a ocupar? pensemos en que vamos a tener para el primer año no sé 2500 ¿quién le va a poner el cascabel al gato respecto y esa es la claridad que me interesa que los gobiernos funcionen sin la intervención de los parlamentarios los que estamos aquí para empezar a subir de la lista uno más arriba y a trabajar para que nos empiecen a pedir favores que desde mi punto de vista son los que nosotros queremos evitar esas son las dos cosas que le quería preguntar muchas gracias gracias diputado Molina el diputado Renzo Trisotti perdón gracias presidente bueno saludar a nuestro subsecretario al representante de la DIPRE y además a todas las directivas de las asociaciones de funcionarios lo primero felicitar al subsecretario que dentro de sus primeras gestiones haya sido poder reunirse con las asociaciones donde se da una muestra muy clara de la voluntad del gobierno de poder mantener el desarrollo y avanzar en este proyecto que es sumamente importante para los funcionarios municipales es una demanda que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que a mi juicio es muy necesario de que obtenga una respuesta a través de un proyecto de ley de esta naturaleza pero de la primera lectura y sin perjuicio de esto hacer una discusión en general me surgen algunas dudas que me gustaría que fueran respondidas por el representante de la DIPRE quien ha llevado adelante todo el proceso previo sin perjuicio de la intervención también del señor subsecretario y hice relación con los beneficiarios acá se establecen en varias disposiciones una serie de requisitos por supuesto desde la edad diferenciada hombres y mujeres el periodo de tiempo de cumplir esa edad para poder postular pero me gustaría que se me aclarara específicamente qué va a ocurrir con todos aquellos funcionarios que han servido en los departamentos de salud o de educación municipalizada por una parte y segundo cómo esta normativa la vamos a relacionar con la la reforma de la educación que tuvimos el año pasado donde muchos de los funcionarios públicos pasan que se desarrollan en el área de educación dejan de tener esa calidad por lo tanto que se me aclare en definitiva cómo va a ser la aplicación de la norma en ese caso en específico y tal como lo han planteado otros diputados no sabemos qué es lo que va a ocurrir respecto de la demanda en utilizar este beneficio y si bien el artículo 5º establece una serie de criterios que van a ser impuestos a la sub-dere para poder seleccionar a los beneficiarios si el número efectivamente es mayor al cupo establecido en la propia ley me gustaría también se me explicaran la razón de dichos criterios que si bien uno los lee y los entienden el primero obviamente está dado por la edad del solicitante pero me surge alguna duda con el criterio número 2 que está dado por el número de licencias médicas que tuvo en el último año dicho funcionario y que está por sobre los años de servicio que se me explique esa variable donde más que los años trabajados está dado por el número de licencias que yo tuve en el año anterior muchas veces lógicamente acá hay una enfermedad de por medio pero que se me pudiera aclarar por parte de la DIPREZ ese criterio y en tercer lugar si bien se nos acompañó el informe financiero y respecto de la bonificación adicional el bono por antigüedad y el bono por trabajo pesado es tan claro que su financiamiento es por cargo fiscal el que más me preocupa es la bonificación al retiro voluntario que acá ya también se ha planteado que es de cargo municipal y sabemos que hoy día tenemos una realidad muy distinta en los municipios del país donde hay algunos que quizás tienen la posibilidad financiera de poder hacerlo sin mayor problema pero hay otros yo tengo en mi región de Tarapacá uno de los municipios más pobres del país donde esto efectivamente puede generar un impacto y sobre la base en que el otorgamiento de este beneficio va a estar entregado al acuerdo del alcalde conjuntamente con sus concejales pero me gustaría saber si dentro del trabajo previo que se hizo tal como se consideraron a una de las asociaciones de funcionarios acá hubo algún trabajo con la asociación chilena de municipalidades o con la AMUCH para efectos si hay un estudio de la carga financiera que va a implicar esta bonificación del retiro voluntario para que no sea en definitiva una bonita declaración de intenciones y que en la práctica dado los recursos en que muchas veces son falentes en las municipalidades esto pueda terminar quedando en letra muerta o en un punto de conflicto entre el alcalde y los concejales y los propios funcionarios he dicho Presidenta gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Joana Pérez y luego el diputado Raúl Saldívar saludar al subsecretario al equipo cierto a la dipresa a los funcionarios y por sobre todo también a los los representantes de las asociaciones gremiales y a mis colegas y al público que hoy día está presente la verdad la verdad que este es un proyecto que claramente hace justicia yo también trabajé en el ámbito municipal y por lo tanto adhiero firmemente con la necesidad de legislar en torno al retiro creo que necesario siempre se sobrecarga todo el estado le sobrecarga el trabajo a los municipios y no le provee de los elementos para poder hacerse cargo muchas veces ya y por lo tanto sobre todo municipios que tienen una escasa planta que no tienen profesionales y que las personas terminan haciendo de todo ya y eso es porque también hay un compromiso muchas veces por el territorio y la gente se queda por años quizás trabajando en una misma comuna y otros bueno buscan y aspiran un recambio y otras expectativas de trabajo yo soy del distrito 21 donde me corresponden comunes como Tirúa Quilleco Quilaco que la verdad es que es hacer patria estar en un municipio así que lo valoro mucho porque viene a dar justicia a trabajadores que llevan años trabajando y honrando esta bonita función en relación a lo que se ha planteado concuerdo con algunas materias que me gustaría que tuviera urgencia este proyecto ya de ver efectivamente el tema de las inhabilidades una revisión del artículo 14 cierto estuve revisando un poquitito las materias que dice que no podrán ser nombrados cierto honorario en base honorario en establecimientos de salud pública municipales corporaciones o entidades la verdad es que tendría que ser ya sea contrata o honorarios lo que lo que lo dejo ahí después ya y veo que hay posiblemente no sé si será de interpretación el cálculo que lo planteó otro colega antes que tiene que ver con los 100 la 100 UF ya porque creo que debiera ser por sobre los 38 años de servicio porque si no da 105 UF pero es un tema de revisión de interpretación en el punto 2 del monto ya y después sobre también bueno lo que se hablaba en el artículo 10 del bono de antigüedad son materias que quizás otros colegas lo han expuesto pero en general encuentro que es un buen proyecto y que me gustaría que avanzara gracias gracias diputada Pérez tiene la palabra el diputado Sol Libre luego el diputado Andrés Longton y luego le damos la palabra al subse sí obvio que sí pero después gracias presidenta un saludo al señor subsecretario y naturalmente a los dirigentes gremiales que están aquí presentes y que sabemos que desde mucho tiempo vienen luchando por conquistar y conseguir mejoramientos para el personal de los distintos municipios de Chile que en la práctica presentan una diversidad y realidades muy disibles por eso bueno pero me refiero luego a ese tema quisiera partir señalando que esta es una ley que busca el incentivo al retiro por lo tanto partimos de la base que los funcionarios se van a sentir motivados y van a encontrar caminos expeditos para tomar su decisión en virtud del incentivo por lo tanto todas aquellas inhabilidades los temas asociados a la base de cálculo la diferencia que existe cuando uno mira los parámetros de este plan de incentivo de los municipios con respecto a otros servicios públicos y al mismo tiempo las posibilidades de que los propios municipios con sus escuálidos recursos algunos que en un siglo van a reunir prácticamente algunos lo que reúnen otros en un año van a encontrar dificultades que le restan fuertemente el concepto de incentivo entonces por lo tanto yo creo que habría que focalizarse a la hora del debate y la discusión en particular del proyecto en estos temas con la mejor voluntad posible del ejecutivo quien tiene que decir cosas pero fundamentales y claves respecto a estos puntos aquí de acuerdo a lo que hemos escuchado está muy claro que hay absoluta y transversal disposición para apoyar este proyecto asimismo se ha apoyado también el de otros servicios pero reconozcamos con franqueza que este no tiene comparación con otros que gozan de beneficios que están muy lejos de estos y eso no es posible por lo tanto debiéramos ir avanzando en la idea de poner un mayor grado y nivel de equiparidad en las condiciones laborales de todos los servidores públicos de todos aun cuando los municipios son entidades autónomas del estado tienen su propio régimen sin embargo la condición del funcionario no tiene que ser distinta a la de otros ámbitos del que hacer público nacional por consiguiente yo creo que este es un proyecto importante que debemos apoyar que debemos corregir en aquellos puntos que hemos señalado varios de los que hemos tenido la posibilidad de intervenir pero que también va a requerir de continuar su perfeccionamiento nuestro sistema municipal porque si no se va a ir quedando la saga en muchos puntos y creo que esto deberá acompañarse de otras normas que vayan además de incentivar el retiro incentivar la profesionalización de los funcionarios agregar mejores capacidades técnicas a los municipios mejorar las formas de financiamiento y un dato muy importante no hay medidas econométricas que indiquen el costo de sostener administrativamente una ciudad se parte del supuesto que con los recursos que el municipio recauda tiene suficiente para el retiro de basura para mantener áreas verdes para entregar distintos tipos de servicios a la comunidad y eso no es así porque los principales déficits se van produciendo ya no van a ser en educación afortunadamente pero se van produciendo por aquellos servicios que el municipio forzosamente tiene que entregar y para lo cual no existe ningún grado de claridad respecto de que recauda lo suficiente para soportar esos costos por lo tanto Presidenta yo lo que creo es que aquí hay buena disposición podemos tener una mirada positiva respecto de cómo se va a producir este debate y creo que una buena parte de la tarea va a recaer sobre el Ejecutivo a quien le vamos a pedir el máximo de voluntad para poder encontrar un resultado positivo y favorable a los intereses de los trabajadores municipales que yo creo que de algún modo está también en el ideario colectivo de todos los chilenos nadie quiere que su municipio esté mal y además digámoslo también con claridad esto se viene trabajando hace algún tiempo con algunas de las organizaciones por lo tanto entiendo que hay algunos acuerdos preliminares bien fundados pero evidentemente se aspira que haya afinamiento se escofinen las zonas más ásperas y esto quede más suave más grato y mejor ayornado y por lo tanto Presidenta creo que aquí esto va a tener un resultado interesante para los efectos de lograr una mejor norma de la que hoy día estamos debatiendo y me da mucho gusto que sin ningún complejo hoy día se siga discutiendo dándole continuidad a un asunto que viene del gobierno anterior eso es Presidenta Muchas gracias Diputado Andrés Longton Gracias Presidenta primero felicitar al subsecretario por estar hoy día acá un proyecto tan importante para los funcionarios municipales muy buena señal que ya en la primera sesión tengamos nuestro subsecretario felicitar también a las organizaciones municipales que ya nos ha tocado compartir en el Senado cuando trabajaba con el Senador Espina y la verdad es que yo siempre le agradezco porque la participación de los funcionarios municipales y también como otras organizaciones en los distintos proyectos es muy importante porque son ustedes los que viven el día a día y son los que nutren en definitiva este tipo de proyectos así que muchas gracias también por su colaboración algunos puntos nada más este proyecto si bien es muy similar o es parecido al incentivo al retiro del 2014 me parece que este tipo de proyectos deberían ser permanentes en el tiempo no solamente porque ustedes también tienen que estar luchando día a día sino porque también es de toda justicia han pasado y lo decía la diputada ya casi cuatro años de la última ley incentivo al retiro yo creo que no solamente un desgaste emocional sino también físico y también para sus familias están luchando por algo que es absolutamente justo me parece positivo el proyecto en distintos aspectos porque tiene algunas modificaciones se refiere a años de servicio no se refería a años de servicio e incorpora a los trabajadores de los cementerios municipales que no lo incorporaba lo conversábamos previamente que sería también bueno obviamente que sujeto también a la disponibilidad presupuestaria no se incorpora a los vigilantes municipales que están contratados por el Código de Trabajo creo que también sería bueno darle la oportunidad de tener este beneficio por otro lado y me sumo también a lo que decían algunos diputados con respecto a no poder trabajar Celso Morales lo es partida diciendo a no poder trabajar en otros estamentos públicos en el caso de los trabajadores de la salud si lo pueden hacer y ahí precisamente yo quería complementar con otro punto porque hay profesionales que no les conviene en definitiva les conviene seguir obviamente en sus cargos porque tienen un muy buen grado por lo tanto el incorporarlos permitiría también una renovación en las plantas y no tener trabajadores quizás desmotivados que quieren irse quizás a otro estamento público es importante también por el tema de renovación de las plantas el poder también darle una vuelta a eso por otro lado y lo voy a hacer como punto más que nada el tema la diputada también lo decía el tema de los honorarios la situación de los honorarios es insostenible en nuestro país la mayoría está sujeto a condiciones de subordinación y dependencia y lamentablemente no están sujetos a este tipo de beneficios llevan 20 30 años trabajando y lamentablemente tienen que mirar como otros reciben beneficios y ellos siguen en condiciones muy precarias creo que es momento ya de hacernos cargo de la situación de los honorarios en nuestro país hace poco en el Senado se discutía respecto a las plantas y se daba entre comillas una solución a los honorarios incorporándolos también a los contratas pero creo que la solución no es del todo buena hay que precisamente hacerse cargo hoy día los tribunales están cambiando su jurisprudencia al respecto y me parece que esa consecuencia se la están llevando las municipalidades que ven precarizar sus arcas y en ese sentido creo que si bien no es parte de este proyecto sí es necesario que a los honorarios se les trate con un poquito más de dignidad eso presidente gracias diputado diputados quiero también ordenar un poco el debate porque quiero darle inmediatamente la palabra también a las directivas nacionales de distintas organizaciones pero acá la pregunta es clave subsecretario o sea entendí en su intervención el inicio que usted señalaba que va a dar continuidad a este proyecto de ley la pregunta es ¿se va a entregar una indicación sustitutiva? ¿se van a entregar algunas modificaciones? ¿se va a mantener el mismo esqueleto? ¿por qué la pregunta? porque todas las observaciones están sobre la base de este mensaje presidencial y si hay algunas modificaciones obviamente que las aprensiones o observaciones van a cambiar entonces de ahí esa consulta porque también los distintos dirigentes a propósito de todas estas mesas de trabajo que se realizaron protocolos de acuerdo y que concluyó a este documento van a me imagino que a pronunciarse entonces esa es la pregunta que quiero hacerle antes de darle la palabra también a los dirigentes para después posteriormente que usted nos cuente respecto a los distintos puntos críticos subsecretario gracias presidenta yo creo que responder su pregunta requiere previamente comentar las intervenciones de los parlamentarios y comentarlas en positivo porque yo traté de seguir varias intervenciones incluso para responderle nominativamente a cada una de las señoras diputadas y de los señores diputados presidenta pero espéreme entonces le parece si le damos entonces la palabra a los dirigentes porque ellos van a hacer una exposición en el detalle de todo lo que quizás todos señalamos porque estamos en un consenso parece bastante transversal entonces ellos tienen más propiedad y me imagino que mayor antecedente para ahondar en el tema si usted considera que tiene más propiedad los funcionarios de todas maneras no puedo no negarle su perficiencia entonces le vamos a dar inmediatamente la palabra al presidente de la CEMUCH don Oscar Yañas muy buenas tardes a todos y a todas señorita presidenta señores y señoras diputados y obviamente por su intermedio también presidenta al señor subsecretario de desarrollo regional don Felipe Salaver bueno en primer lugar quisiera yo después de estas intervenciones ilustrar brevemente ilustrar brevemente cómo hoy día llegamos con este producto a la cámara de diputados ya quiero señalar que la confederación de funcionarios municipales es una organización que tiene más de 71 años de vida ya en la lucha gremial y sindical del país obviamente hemos sido los formadores junto con la NED de la central unitaria de trabajadores del país ya somos una organización que representa más de 300 comunas y asociaciones de bases del país quiero manifestar de que este producto que hoy día tenemos en el debate y en la discusión en esta importante comisión se generó producto también de un protocolo de acuerdo que suscribimos nosotros en el mes de noviembre del año 2014 quiero señalar que si bien es cierto no aparece en el protocolo de acuerdo la confederación de funcionarios municipales porque junto a tres organizaciones tuvimos ciertas observaciones al tema del guarismo del reajuste del sector público que comandaba en esa oportunidad el ministro de Hacienda el ministro Arena las tres organizaciones que no estuvimos de acuerdo con el reajuste fue la NEF la CONFENAT y la CEMUCH pero posteriormente en la tramitación de este proyecto de ley en este congreso nacional la ministra en esa oportunidad del trabajo la señora Jimena Rincón junto con el gobierno llegamos a un acuerdo que más allá de que no hayamos aparecido en el listado de los que estaban de acuerdo en el guarismo y otros elementos si éramos beneficiarios de este proyecto de incentivo al retiro por lo tanto ya lo recibió los compañeros de la NEF y lo recibieron los compañeros de la CONFENAT por lo tanto este periodo para llegar a este resultado de este proyecto de ley fue un arduo trabajo que tuvimos con el gobierno esto fue producto que recientemente terminó en el mes de enero producto de cuatro años ya aproximadamente de negociación específicamente con el gobierno ya sea con el ministro Arena con el ministro Rodrigo Valdés y en última instancia con el ministro Nicolás Eizaguirre ¿cuáles fueron nuestras diferencias fundamentales en este proyecto de ley? es que nosotros habíamos planteado de que aquí se estaba generando un sistema de desigualdad en relación con el resto de nuestros pares u homólogos de la administración pública la CONFENAT que representa al sector centralizado recibía 560 UF pero en igualdad de condiciones para todos los trabajadores la ANEF tenía otro monto que era muy superior a la CONFENAT y así fueron apareciendo algunos elementos que no nos podíamos poner de acuerdo con el ministerio de Hacienda quien fue nuestro interlocutor bueno dicho esto ya la HACEMUD tenía un planteamiento nosotros habíamos aspirado específicamente a tener un incentivo en igualdad de condiciones no dividido esto por estamento que los directivos que los técnicos la jefatura todo era muy igualdad trabajadores por lo tanto apostamos ya a un monto único para todos los trabajadores y que fue de 650 UF pero en todo este ir y de venir obviamente no hubo una posición positiva por parte del ejecutivo respecto a la 650 UF ni tampoco generar una igualdad con el resto de los gremios situación que esta decisión que hoy día llegamos a este parlamento quiero señalar que no fue una decisión cupular de la confederación esta fue una decisión consultada con nuestras bases que nos extendió y se alargó este proyecto de ley en que las bases del país los trabajadores los que estaban afectados estaban en desacuerdo con la propuesta y la postura que nos ofrecía el ejecutivo para cerrar el proceso de negociación prueba de ello que tuvimos una movilización por 24 horas con el propósito de ir acercarnos y cerrar esta negociación dicho esto en el mes de enero mes de diciembre al final con cierto acercamiento en la mesa del sector público logramos cerrar ya este acuerdo con el ejecutivo ya por eso reitero que no no fue fácil logramos cerrar este acuerdo con el ejecutivo con el anterior gobierno y esto fue traducido en el proyecto de ley que hoy día tienen ustedes nosotros frente a este proyecto de ley queremos hacer algunas observaciones yo que Hacienda se ha referido en profundidad a los contenidos yo no me voy a referir para no generar una lata respecto a este tema sino que quiero hacer algunas precisiones y por eso por su intermedia presidenta sería bueno que en esta oportunidad el subsecretario nos plantearía si efectivamente el actual gobierno tiene la voluntad política de generar un cambio que permita mejorar ya más allá de lo que está establecido en el proyecto de ley si va a mejorar los montos los montos mediante la cual pueden solicitar las personas que no tengamos esas diferencias entre 400 UF y 560 de acuerdo a la cantidad de años que sea algo similar como pasó también en la confenada en el sector centralizado segundo quiero reiterar y estar de acuerdo con los diputados que me han antecedido en la palabra y lo han planteado respecto a la eliminación del artículo tercero perdón 14 que se refiere a este tema de la posibilidad de las inhabilidades ya al retirarse de la función pública y acceder a estos beneficios creemos y aquí tenemos una que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy 7 leyes de incentivo al retiro ya por lo tanto en ninguna de las leyes anteriores ya tuvimos este tema de esta inhabilidad lamentablemente en el gobierno del presidente Miñera donde tuvimos una ley de incentivo al retiro se instaló este sistema de las inhabilidades la única inhabilidad que teníamos en las leyes anteriores era que el funcionario al retirarse no podía trabajar en el municipio del cual se retiraba pero podía trabajar en otros municipios como lo ha planteado el diputado Morales y el diputado Velázquez en el sentido de que si en virtud de sus condiciones físicas e intelectuales podía desarrollar este trabajo en otros municipios por lo tanto allí consideramos que esto violenta y coarta definitivamente un derecho humano de los trabajadores y trabajadoras municipales un derecho que trangrede a nuestro juicio la propia constitución política el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad en ese en ese contexto nosotros pedimos la eliminación del artículo 14 ya y en el último podemos aceptar de que el trabajador no trabaje en su municipio de la cual va a dejar la municipalidad respectiva el otro tema tiene que ver también con una precisión que se ha señalado respecto al artículo 1 del proyecto de ley en que se menciona ya en cuanto al incentivo al retiro voluntario de que van a tener que pagar las municipalidades que definitivamente sea en forma que el alcalde lo obliguen al alcalde a consultar al consejo municipal y que no quede en forma discriminatoria discrecional o unilateralmente que el alcalde si él tiene la voluntad política lo lleve al consejo municipal hemos tenido experiencia con algunos municipios dos o tres municipios en el país en que a los funcionarios recibieron el bono adicional de cargo del estado pero no recibieron el bono de cargo fiscal de cargo municipal por lo tanto ahí hay un tema que nos preocupa y definitivamente debería quedar en forma permanente respecto al otro tema que tuvimos un arduo debate y yo también invito a esta comisión respecto a los 11 meses en cuanto a los 11 meses ahí tuvimos un tema que nosotros estábamos diciendo que hay 6 meses que son de carácter obligatorio y los 5 meses obviamente quedan a la iniciativa del alcalde con acuerdo al consejo si bien es cierto se debatió al interior de la mesa de negociación se dijo que desde el punto de vista constitucional de acuerdo a la ley orgánica no se podía obligar al alcalde a que pagara los 11 meses o al consejo municipal yo creo que tenemos una opinión distinta creemos que efectivamente si el municipio podría pagar los 11 meses y no hacer estas diferencias que en un municipio X ya se pagan los 11 meses y en el municipio Y al lado solamente reciben los 6 meses o sea tendríamos en este aspecto trabajadores de primera y segunda categoría en los distintos municipios tercer elemento que quiero también plantear que se refiere al artículo 1 en que respecto a los 11 meses se está dejando fuera un tema que nosotros ganamos en la ley 20.922 que también tuvimos y pasó por esta comisión hay muchos diputados que contamos con su apoyo y su colaboración en la aprobación de la ley 20.922 que permitió mejorar nuestra renta y le entregó la facultad a los municipios para reestructurar las plantas municipales resulta que los elementos o los contenidos de la remuneración que se toma como base para pagar los 6 y los 11 meses está dejando afuera un beneficio que tuvimos con el anterior gobierno que se refiere al tema de la asignación profesional y a la asignación directiva jefatura si bien es cierto la ley 20.922 dejó estos dos componentes a un lado pero en justicia y para el resto de la administración pública la asignación profesional y la asignación directiva jefatura se consideran ya parte de la remuneración así como lo establece el propio estatuto administrativo respecto al concepto de remuneración y por último quiero señalar que hay un tema que es de suma relevancia que si bien es cierto esta ley acota en cuanto al trabajador o la trabajadora cumpliendo los 65 años en el caso del hombre y en el caso de la dama 60 que tiene una flexibilidad que la dama se puede retirar a los 65 años la ley lo obliga lo obliga a acogerse si no se acoge el trabajador pierde el beneficio de la indemnización eso lo hemos evaluado y hemos conversado con nuestros compañeros y compañeras trabajadores en el país que algunos están en buenas condiciones en cambio hay otros colegas que les urge en forma urgente esta ley por el hecho de que hay muchos colegas que están enfermos ya y obviamente seguro que han conversado con muchos parlamentarios y diputados ya de la urgencia que tiene esta ley que esos colegas ya no pueden seguir trabajando en las condiciones en el municipio y desde esa perspectiva me ha tocado y que es bueno que esté el subsecretario en esta oportunidad el presidente Piñera ha señalado de dejarle un margen ya a las personas con la edad de que pueden postegar y se encuentran en condiciones de seguir trabajando hasta los 67 años por lo tanto yo quisiera y quisiera pedirle al ejecutivo porque este es un planteamiento que lo ha señalado en su campaña el propio presidente Sebastián Piñera en el hecho de que no sea esta salida del trabajador en carácter obligatorio sino que exista una flexibilidad que le permita al trabajador que todavía está en condiciones de seguir trabajando y aportando al beneficio de la ciudadanía y al beneficio de la comunidad que le dé un margen más allá de los 65 años mediante el cual el trabajador se puede acoger a este beneficio que hemos señalado y que obviamente es de vital importancia ¿por qué quiero señalar? yo sé que el gobierno anterior tenía un proyecto de ley he escuchado que la administración actual del gobierno del presidente Piñera también tiene un proyecto de ley que tiene que ver hoy día en Chile con el tema de las pensiones yo creo que seguir con este sistema malévolo del sistema de la AFP ya en virtud del decreto ley 3500 hoy día tenemos colegas que se van a acoger a este sistema de retiro voluntario pero su pensión no va a pasar más allá de 220.000 o 230.000 pesos ¿por qué quiero señalar de dejar un poquito de flexibilidad? porque nos estamos encontrando día a día con que las diferentes o los diferentes AFP o los diferentes gerentes están señalando que están en baja que bajó la AFP que la bolsa que hay problemas y eso está afectando fundamentalmente los fondos de las pensiones por lo tanto no nos obliguemos a un trabajador de llevarlo a la pobreza por lo tanto yo le pediría también por su intermedio presidente a los diputados y al subsecretario de desarrollo regional reflexionar un poquito de que esto no sea en forma imperativa que llegó a la edad a los 65 años y tiene obligatoriamente que ir o si no pierde el beneficio sino que aquí hay dos temas uno que tiene que ver con subvención hoy día estamos destinando trabajadores que son de clase media lo estamos llevando a una pobreza total o sea todo lo que han mejorado en su calidad de vida los vamos a llevar a una pobreza total a trabajar en fin en una actividad que no corresponde así que por su intermedio presidenta yo quería tocar estos elementos que fueran no obviamente la idea nuestra y lo he señalado que es un proyecto que lo que requerimos con urgencia por eso que solicitamos al señor subsecretario que tengamos un pronunciamiento respecto al tema y estas matices que yo le he señalado que la podamos incorporar a la ley ¿por qué le quiero señalar? porque esto no tiene costo estas son modificaciones que se pueden hacer aquí internamente ya no es costo porque esto ya está ya está cuantificado ya está cuantificado hasta el año obviamente 2024 y fueron provistos los recursos para el año 2024 señorita presidenta muchas gracias don Oscar le ofrezco la palabra entonces a don Víctor Mora muchas gracias señorita presidenta agradecer esta invitación y por su intermedio a los honorables diputados y señoras diputadas de esta comisión también saludar al subsecretario en primer término yo quisiera con su permiso señorita presidenta rendir un homenaje aquí a a los colegas que han fallecido esperando una ley de retiro en el mundo municipal desde el año 2014 a la fecha y quiero personalizar esto en las colegas de la municipalidad de Santiago Piedad Silva que en paz descanse y la señora María Susana Sisterna de Pedro Aguirre Cerda dos colegas que han fallecido justamente decía esperando una ley de retiro por lo mismo nosotros estamos preocupados y que se avance en este proyecto de ley lo antes posible no obstante considerando que este proyecto le ha hecho las prostremerías del gobierno recién pasado y asumiendo la nueva autoridad y el subsecretario que representa al ejecutivo al gobierno del presidente Piñera aquí esperamos que también tenga la voluntad política para poder revisar este proyecto de ley de acuerdo a muchas consideraciones que han planteado los propios señores y señoras parlamentarias en esta sesión y que por cierto compartimos partiendo por lo que plantea el propio diputado Lonto en el sentido de que es hora que vamos avanzando hacia una ley de carácter permanente considerada en el estatuto administrativo de los funcionarios municipales que contempla una ley de incentivo al retiro fíjese todas las leyes de incentivo al retiro que hemos tenido desde el año 97 hasta la fecha que se han ido renovando por periodos de 2, 3 años y que incluso muchas de estas leyes han tenido que corregirse arreglón seguido y publicadas con una ley siguiente porque los proyectos de ley que se han promulgado precisamente a causa del cancillo contra el tiempo como pudiera entenderse en esta oportunidad han generado problemas en la práctica y que es necesario tenemos un reglamento aquí que va a venir que no sabemos en qué término deberá venir de tal manera que probablemente también nos interese a nosotros los trabajadores y trabajadoras municipales conocer al menos el borrador de ese reglamento para poder saber en las condiciones y los plazos en que se retiraría a los funcionarios municipales decía que nosotros hemos tenido las leyes las primeras hay tres leyes que contemplaban de la misma manera como se plantea hoy día proyectos o sea indemnizaciones o bonos de incentivo al retiro de carácter municipal obligatorio de 11 meses perdón de 6 meses y con la posibilidad de aumentar hasta 11 meses digamos dependiendo de la antigüedad de los funcionarios con acuerdo del consejo nosotros del consejo municipal nosotros aspiramos en ese aspecto a que sean de carácter obligatorio tenemos leyes voy a mostrarlo más adelante si me lo permite aquí tenemos leyes que para nuestros incluso pares de la administración municipal en que no se le consulta al consejo municipal para establecer las indemnizaciones tenemos el caso de la salud municipal 10 meses obligatorio para el caso de la asistente de la educación 11 meses obligatorio para el sector público centralizado 11 meses obligatorio y para los funcionarios municipales tal como se pretende en este proyecto de ley 6 meses de carácter obligatorio y los otros 5 serían consultas al consejo municipal ya aquí ha planteado la señora diputada respecto de la preocupación que existiría respecto de los fondos municipales de los recursos que existen en los municipios especialmente aquellos municipios más pobres probablemente por mucho que quiera el alcalde o las autoridades políticas de ese municipio entre cada los 11 meses no va a haber posibilidad nosotros planteamos que esto no sea discrecional está la posibilidad de solicitar fondos adicionales al fondo como municipal vía préstamo pero que es posible hacerlo en cuanto a los montos nosotros creemos que los montos son discriminatorios respecto a nuestro sector ahí está la tabla respecto de los montos que se asignaron o que contiene la ley 20.948 del sector público centralizado el mundo municipal desde el año 2007 a la fecha hasta el año 2016 vino avanzando en la homologación respecto de los sueldos y remuneraciones de los funcionarios municipales primero con el sueldo base luego con los bonos de mejoramiento de la gestión municipal no obstante en esta ley pareciera que habría un retroceso si bien es cierto que es equiparable en cuanto a los grados de auxiliario administrativo de la administración municipal de los funcionarios municipales respecto a la administración pública centralizada no es lo mismo respecto de los funcionarios de las plantas de técnicos profesionales directivos toda vez que son bastante mayores y expresados en unidades tributarias tal como se plantea en este cuadro solo para ejemplificar las grandes diferencias que se producirían a este respecto tenemos que en los cargos de directivo llegamos a tener diferencias de 17 millones de pesos en el bono de incentivo 17 millones de pesos nominales de hoy día en el bono adicional de incentivo de cargo fiscal entonces ¿qué ocurre? en las municipalidades pasa que estos cargos altos directivos jefaturas o profesionales miran digamos su jubilación la pensión la tasa de reemplazo que van a tener con la remuneración que tienen como activo y derechamente deciden no pensionarse tal como la última ley sobraron de los 3.600 cupos que habían para pensionarse sobraron 1.020 cupos porque no les interesa a los funcionarios probablemente pensionarse si a eso le agregamos las inhabilidades que se plantean indudablemente que hace que los funcionarios por lo menos una parte importante de los funcionarios municipales no se decida no retirarse de la municipalidad por otro lado en cuanto a las pensiones al derecho que tendrían también los funcionarios que obtienen una pensión de invalidez o declaración de vacancia del cargo nosotros creemos que establecer los altos restricciones o estándar para poder acceder a este bono a estos beneficios de esta ley de incentivo al retiro creemos que son altos establecer que un funcionario que obtenga la pensión de invalidez y solamente le falten 3 años para jubilar o que en su defecto tenga al menos 30 años de antigüedad en la municipalidad cuando para el resto se está exigiendo 10 años de antigüedad creemos que es excesivo así que le pedimos por su intermedio señorita Presidenta al subsecretario también revisar este aspecto que probablemente no tenga un mayor costo para el erario fiscal y municipal por otra parte creemos que sería de justicia establecer digamos de que especialmente considerando las pensiones muy bajas maupérrimas en muchos casos respecto de los funcionarios municipales que se acogerían a retiro en la ley de bienestar municipal la 19.754 establece la posibilidad de que los funcionarios que se acojan a jubilación o a retiro puedan permanecer en los servicios de bienestar municipal pero nosotros queremos aquí establecer que ellos puedan teniendo esa facultad de permanecer el cargo digamos el aporte del cargo fiscal municipal siga siendo de la municipalidad respecto de los funcionarios municipales que se acogerían a retiro les mantendría junto con obtener los beneficios de los bienestar que en muchos casos principalmente tienen que ver con temas de copago de salud seguros de vida siga siendo digamos de cargo municipal costo que no iría más y variaría entre 120.000 y 190.000 pesos anuales por cada uno de estos funcionarios de cargo municipal no es un gran costo para funcionarios que probablemente se van a retirar después de 30 40 años de servicio incluso que han entregado al desarrollo de sus respectivas comunas respecto de las inhabilidades de verdad creemos que que es digamos excesivo las restricciones que se están planteando respecto de nuestro sector toda vez que en los otros sectores de la administración pública no existen las mismas incluso respecto de los funcionarios de la salud municipalizada solamente tendrían impedimento de prestar servicio o de continuar contratado en el mismo municipio o sea podrían perfectamente ir a otra municipalidad a un servicio público centralizado misma cosa ocurre con los asistentes de la educación no podrían solamente trabajar en la misma municipalidad o en la corporación municipal en la cual actualmente trabajan también aquí se ha hecho un reconocimiento a los funcionarios honorarios digo funcionarios porque realmente cuando alguien ha trabajado en un servicio municipal 10 15 20 años como ocurre habitualmente ya son funcionarios municipales y dentro de esa perspectiva ilógica nosotros aspiramos también a que se considere el tiempo servido en esa condición jurídica digamos como funcionario honorario se considere también el tiempo servido obviamente que al momento la vigencia de la ley debe estar en un cargo de planta o a contrata pero también para completar los 10 años de antigüedad que exige la ley se considere ese tiempo servido a honorario ya recordaba también aquí el diputado Longton respecto de la ley 20.092 se hizo un reconocimiento a estos funcionarios no fue lo suficientemente feliz digamos el reconocimiento que se hizo en esa ley o probablemente no ha surtido en la práctica todo lo que se esperaba el efecto que se esperaba no obstante hay una consideración de que ellos tuvieran preeminencia esos funcionarios honorarios para ser considerados en la contrata desde el momento que las municipalidades pasaron de un gasto de contrata de 20% al 40% en lo que respecta al plazo y la obligatoriedad para presentar renuncia creemos que el plazo de 5 meses esto sin conocer obviamente el reglamento todavía en qué término vendría creemos que no garantiza un traspaso adecuado de funciones dentro de la municipalidad todo es que primero digamos para dejar un cargo probablemente especialmente en las áreas administrativas de la municipalidad se requiere hacer un traspaso adecuado de conocimiento de competencia y creemos que a la rápida como se pretende que la persona presente su renuncia dentro de los 5 meses siguientes a cumplir la edad para acogerse a retiro digamos es absolutamente insuficiente y creemos que el plazo debe ser bastante mayor en esta materia creemos que hay que valorar la memoria histórica de los municipios y en esa lógica indudablemente el plazo debería tener más considerando las pensiones indudablemente que no es una cuestión tan fácil de resolver después de una gran cantidad de años de trabajo también aspiramos a que si bien esta ley reconoce que el bono de cargo municipal debe ser pagado y el funcionario no podrá retirarse no estará obligado a retirarse la municipalidad en tanto no recibe ese bono municipal creemos que la misma norma con la misma intensidad digamos debiera quedar plasmado para efectos del bono de cargo fiscal establecido en el artículo 10 es decir que el funcionario no se retire hasta que no haya recibido la totalidad de los beneficios o bonificaciones que establece esta ley ¿por qué es importante este tema? aquí hay un cuadro donde podemos ver que respecto de los convenios de pago municipal que se han establecido con la última ley de retiro que tuvimos y que duró hasta el 30 de junio de 2014 hubieron 17 resoluciones de la subsecretaría de desarrollo regional para efectos de apoyar a los municipios con convenios del fondo común municipal que recayeron en 28 municipios que lo solicitaron pasó de que los retiros se produjeron en octubre de 2015 a más tardar y las resoluciones recién tuvieron fecha del 17 de octubre de 2016 es decir un año después llegaron salieron recién las resoluciones y después que lleguen los recursos a la municipalidad para poderle pagar la plata y en ese entretanto pasó y conocí de caso de que hubieron funcionarios que habían fallecido cuando ya le había llegado la resolución por eso es importante que estos recursos efectivamente estén felizmente algo que planteó la UFEMUCH a pesar de que nos fuimos nosotros considerado la discusión tal como se ha dicho aquí en la discusión previa y que esperamos por cierto por su intermedio señorita presidenta al subsecretario digamos que también nos recibió en días pasados a esta confederación en un acto de ecuanimidad digamos y de justicia para con todos los trabajadores municipales del país seguir participando en las mesas de trabajo que corresponden donde se discutan temas del mundo municipal no solamente relacionada con el mundo de los trabajadores sino tal como lo hicimos durante el gobierno de la presidenta en el consejo para la modernización municipal independiente si continúa o no pero nosotros tuvimos una participación del 100% demostrando nuestro compromiso con el municipalismo del país también decía ocurre lo mismo con el aporte del fisco hubieron 30 resoluciones 30 resoluciones para el retiro para el retiro funcionario los funcionarios digamos se retiraron el 24 de julio de 2015 o sea perdón salieron las resoluciones y los funcionarios ya se habían retirado el 31 de marzo de 2015 si bien se optó un poco más rápido pero también pasaron 4 meses en que recién salieron las resoluciones de la subsecretaría de desarrollo regional y finalmente señorita presidenta nosotros queremos aspirar y también aquí de paso felicitar también eh a la iniciativa y la voluntad del gobierno de haber incorporado nuestros colegas de trabajo de los cementerios municipales y de haberlos incorporado después de tantos años que no estaban en una ley como esta aquí está el presidente de los municipales de los funcionarios de cementerio eh el compañero Luis eh Llévenes gracias y y también nosotros quisiéramos hacer justicia con el tema de los médicos psicotécnicos ellos están establecidos regidos por la ley 15.076 ellos están están reconocidos en las plantas municipales en muchos de FL de las plantas municipales están los médicos psicotécnicos y no han tenido jamás han podido ser incorporados estas leyes y también es de justicia hacerlo incluso no serían de mayor de gran costo porque la mayoría de los municipios donde están están solamente por 11 horas y de acuerdo a este al proyecto de ley se les pagaría digamos este bono de incentivo al retiro en forma proporcional pero ellos son funcionarios municipales prestan un importante servicio en los municipios del país de tal manera que aspiramos también por su intermedio señorita presidenta al subsecretario ser considerado como parte del mundo municipal muchas gracias muchas gracias don ya se me don víctor le ofrezco la palabra al subsecretario tiene hartas preguntas y son las 5.13 recuerda que tenemos hasta las 6 sesiones así es bueno sí vamos a tratar de resumir gracias presidenta tal como usted señala son no solo preguntas sino importantes desafíos que obviamente el gobierno asume el gobierno del presidente Piñera si uno fuera estricto con el origen de este proyecto lo señalaba el diputado Saldívar por su intermedio presidenta nosotros recibimos y nos hacemos cargo de este proyecto lo recibimos con luego de conversar con las dos asociaciones el lunes 12 de marzo en la subsecretaría en Santiago lo asumimos y nos hacemos cargo y en parte el mensaje es bueno recordarlo para poder enmarcar yo creo la discusión y el desafío que los propios funcionarios municipales nos señalan producto de un acuerdo de una de las asociaciones de funcionarios municipales el 13 de noviembre de 2017 a los dos meses noviembre diciembre enero la administración anterior ingresa este proyecto de ley con los artículos que ustedes nos han señalado que requieren una revisión por lo tanto es evidente que al hacernos cargo y respondiendo una de sus inquietudes señora presidenta de si nosotros vamos a ingresar una indicación sustitutiva no yo creo que este proyecto tiene el mérito suficiente para continuar su discusión en el en el espíritu que esta comisión lo vaya estableciendo sin perjuicio de hacernos efectivamente responsables de aquellas materias que requieren una revisión aquellas que no tienen impacto en las arcas fiscales deberán serán votadas en su mérito por los señores parlamentarios y aquellas cosas que el ejecutivo anterior estimó que debían quedar fuera nosotros estamos dispuestos a revisarlo nuestro gobierno está dispuesto a revisarlo si algunos comentarios presidenta porque hay preguntas inquietudes de los miembros de la comisión que a lo mejor escapan a la discusión y la urgencia con lo que los señores funcionarios municipales nos reclaman entender que esto efectivamente es un retiro voluntario un incentivo al retiro voluntario que viene a complementar lo que en injusticia o injusticia los funcionarios fueron ahorrando o fueron acumulando en sus cuentas individuales previsionales si el gobierno anterior consideró en la discusión en la discusión con una de las asociaciones bonos adicionales que permitieran un monto mayor al incentivo que se le otorgaba y yo creo que por qué se pone y hay que entenderlo así un horizonte temporal porque no solo las arcas fiscales tienen cierto límite tienen cierta restricción sino también las arcas municipales y aquí quiero asumir también un desafío que muchas veces que me tocó asumir también como parlamentario presidenta y que tiene que ver también con otras leyes muchas veces en el parlamento aprobamos o se aprueban leyes que tienen impacto sobre todo en el mundo municipal y que no cuentan siempre con el debido respaldo financiero para que se lleven adelante hay varias y no es momento tal vez de mencionar algunas pero que le entregamos responsabilidades le entregamos facultades obligaciones a los municipios en este esfuerzo descentralizador que los gobiernos llevamos adelante pero no le transmitimos le transferimos competencias y no recursos yo creo que ahí el estado en general estamos al debe y nuestro gobierno y así es el encargo del presidente Piñera en el debido resguardo de los recursos públicos las competencias siempre deben ir acompañadas de los recursos necesarios yo comparto la precisión que hizo el diputado Morales por su intermedio en relación al artículo 14 aquí efectivamente hay materia que uno puede mejorar en el alcance de ellas pero también y siendo justos que esto que esta discusión que es un una solución momentánea al esfuerzo que se hace también por modernizar nuestras estructuras funcionarias a nivel municipal porque es momentáneo es acotado es un universo acotado tiene que ver también como son palabras que uno va aprendiendo como esta discusión conversa con lo que este parlamento también ya aprobó que es la modernización de nuestras plantas municipales que también hay un desafío y vamos a tener que en algún minuto conversarlo en esta comisión y en el en la cámara y en el senado que tiene que ver si nuestros municipios se están preparando para ese proceso de modernización este parlamento le obliga a los municipios a partir del próximo año tener plantas nuevas y yo no creo que estemos en condiciones en nuestros municipios que todas están listas y eso también hay que mirarlo porque por una parte le decimos modernizamos nuestras plantas municipales y por otro lado le decimos en paralelo incentivamos el retiro de unos pocos funcionarios para mejorar nuestras plantas entonces como estos dos elementos estos dos sistemas van conversando y debe ser parte de la discusión parlamentaria y nuestro gobierno está abierto a ese diálogo referirme en esta oportunidad sería irresponsable nuestra parte de presidenta a la inquietud necesaria y planteada por la diputada Parra en torno a la distribución del fondo común municipal es evidente que hay iniquidad es evidente que hay que mirarlo pero comprometerse hoy día a una fórmula de cálculo si va a ser modificar la actual distribución con guarismos nuevos o una nueva o un nuevo fondo común municipal creo que merece un análisis posterior y que podamos compartir en una próxima oportunidad ahora yo si en estas precisiones uno dice por un lado yo escucho la necesidad sobre todo hoy día que hay expectativas de vida más altas y que nuestros adultos mayores trabajadores se sienten con el ánimo y las ganas de seguir prestando servicios por una parte y yo lo recibo con harto beneplácito por su intermedio presidenta al presidente Yañez de la hace mucho cuando dice por qué no esta posibilidad de que en lugar de 65 sea 67 ojalá ese ánimo también sea posible de conversar cuando se discuta la reforma provisional porque cuando se plantea incluso en la academia la posibilidad de aumentar las edades de jubilación surgen voces que dicen no eso es injusto eso es inhumano entonces también convengamos que lo que uno conversa aquí en la disposición con la energía que hoy día muchos de nuestros adultos mayores trabajadores en la posibilidad de jubilar recogiendo la palabra de don Oscar Yañez por su intermedio presidenta nos dice por qué no evaluamos la posibilidad de que sea en lugar 65 o 67 esa misma disposición ojalá también ocurra cuando se discuta en su momento una eventual reforma en materia previsional yo creo que hay una serie de elementos que hemos tomado de vida nota no solo en la incorporación primero en la eventual discriminación que algunas normas tienen en aquellas que tienen impacto fiscal obviamente toda la disposición del gobierno presidenta en el trámite legislativo de evaluar si es posible incorporar o eliminar en las declaraciones tanto de la Acemuch como de la Ufemuch aquellas que puedan tener aunque sea muy poco impacto fiscal y que requieran una indicación al proyecto no sustituida yo creo que el proyecto dado que es producto de una mesa de trabajo y de una larga lucha sindical de las asociaciones en general sería irresponsable de nuestra parte cambiarlo entero por otro lado presidenta cuando se decía la cantidad de funcionarios claro si uno y yo le preguntaba recién al presidente Oscar Yañez de por qué se establece 10.000 si tampoco tampoco creo yo independiente de este compromiso de mirar de que cuando se le entregan facultades y atribución a los municipios uno efectivamente debiera transferir los recursos que corresponda pero también se habla de horizontes bien acotados de personas si uno hiciera una distribución lineal una división lineal en la cantidad de funcionarios municipales por la cantidad de municipios anualmente son pocos los funcionarios que por municipio incluso pueden ser 5 había calculado 9 me equivoqué un poquito 5 por municipio entonces es una distribución razonable de asumir pero siempre en el entendido que es posible mejorar el impacto de un proyecto de estas características hay algunas en la posibilidad de que nuestro gobierno y esta subsecretaría revise inhabilidades revise montos siempre va a estar sujeto a restricciones presupuestarias pero sin perjuicio de ellos absolutamente disponibles Presidenta a a su evaluación en la discusión en particular del proyecto y con respecto a las resoluciones que decía don Víctor que muchas veces esta subsecretaría demora y mientras uno redacta y termina ha pasado harta agua bajo el puente es evidente que también requiere una obligación de nuestra parte de apurar muchas de esas resoluciones y por último y por último Presidenta creo que en el trámite legislativo obviamente esperamos compartir cada una de las instancias que usted estime conveniente para la presencia de esta subsecretaría en la discusión de este proyecto de ley si tenemos una obligación que lo establece la propia ley que es el reglamento y los alcances que el reglamento debe tener para cumplir fielmente el espíritu y la letra de la ley asumo el compromiso a nombre del Presidente Viñera que el reglamento sea teniendo el borrador conversado con las asociaciones de funcionarios municipales en la dictación antes de su dictación cosa que efectivamente recoja el anhelo de los funcionarios municipales gracias Presidenta muchas gracias subsecretario bueno también quiero agradecerle por validar también el trabajo que se venía realizando ya hace mucho tiempo yo creo que esta es una tremenda noticia una muy buena noticia para todos los funcionarios municipales porque esto también nos ahorra tiempo seguimos con el trabajo que se consensuó en su oportunidad y lo que vendría ahora es poder ya la próxima semana porque me imagino que debe haber también un compromiso con cada uno de sus funcionarios municipales en las distintas regiones nuestros colegas de querer avanzar rápidamente en este proyecto quiero proponerles algo antes de darle la palabra al diputado Morales que me lo había solicitado que la próxima semana si bien es cierto hoy día entregaron excusas por parte del ejecutivo en materia de migración el ministro del interior y el jefe de departamento de extranjería invitarlos nuevamente para el 3 de abril hacer nuevamente la invitación porque entiendo porque entiendo que esta semana estaría también la claridad por parte del ejecutivo de las modificaciones al proyecto de migración y dividir la sesión de la comisión en dos por lo tanto en la primera tanda ver el proyecto de migración y en la segunda tanda poder ver el proyecto de incentivo al retiro y sería importante poder tener la lista también de algunos algunos gremios que a lo mejor quedaron por ahí que quizás tienen el interés también de venir a exponer o si no hay ninguna observación que quiero darle la posibilidad a los diputados porque imagino que a lo mejor en sus regiones hay alguna organización que tenga el interés y si es que no hay mucho si no hay mucho perdón si no hay un número considerable podríamos ese mismo día votar en general para darle una señal potente a los funcionarios municipales y fijar la fecha ahí de las indicaciones que tenemos que entregar cada uno ¿les parece? entonces acordado para la próxima sesión ver también el proyecto de incentivo al retiro y por cierto subsecretario usted está invitado también para que pueda ser parte de este debate y todo lo que va a venir por delante diputado Morales le ofrezco la palabra gracias presidente mi intervención va dirigida un poco a lo que usted ha planteado presidenta porque nosotros hoy día la comisión queda en manos de la disposición que pueda tener el ejecutivo el subsecretario para saber de todas las inquietudes que hemos planteado los parlamentarios de cuáles se va a hacer cargo y si hay posibilidades de hacerse cargo y lo digo subsecretario por su intermedio presidenta que sería bueno acotar este tema de las inquietudes porque muchas de las inquietudes que se han planteado acá por parte de los parlamentarios algunas tienen que ver con el tema económico y eso es difícil que lo vayan a abordar excepto que tengan los recursos para hacerlo pero si fuera así va a ser una discusión más larga de la que estamos pensando entonces y como tenemos presidenta el tema de proyecto migración que va a ser un proyecto que no va a tener mucho tiempo ocupado yo le pediría por su intermedio presidenta al subsecretario que ojalá la próxima sesión si puedan venir esas indicaciones cuáles son si es que van a haber indicaciones y de tal manera que nosotros podamos despachar este proyecto lo más rápido posible incluso ojalá antes de entrar al tema de migración salir de este proyecto y después nosotros nos metemos al tema de migración ahora yo entiendo que las conversaciones que tuvieron la subsecretaría con los gremios es que están bastante de acuerdo en lo que hay entonces si los gremios quieren abrir otra discusión no vamos a empezar a demorar entonces la experiencia dice que es tratar de avanzar lo más rápido posible entonces yo no sé presidenta si usted puede hacer ese esfuerzo de solicitarle a de pedirle al subsecretario que en la próxima sesión estén las indicaciones ya para poder avanzar entonces que usted pueda quedar encomendada de poder tener las coordinaciones respectivas muchas gracias no de todas maneras cuente con eso ojalá de hecho sería clave y sería muy conveniente que pudiésemos tener ese día las indicaciones se nos facilitaría demasiado la tarea porque así podríamos avanzar de hecho yo lo que quiero proponer a propósito de lo que señala el diputado Morales con respecto a las organizaciones porque la asociación chilena de municipalidades la asociación de municipalidades de Chile y la federación nacional de cementerios municipalizados fueron una de las organizaciones que nos mandaron por correo electrónico la posibilidad de venir a exponer entonces a lo mejor tomar el acuerdo inmediatamente de que estas tres organizaciones vengan ese día 3 de abril y que nos avisen durante esta semana los colegas si es que hay alguna organización porque si no podríamos cerrar el ciclo de ponencias y ese mismo día tendríamos también una visión con respecto a cuáles podrían ser las eventuales modificaciones y poner obviamente también la votación en general ¿les parece? entonces durante estos días ojalá que durante la próxima semana distrital nos hagan ahí alguna observación los diputados a través de la comisión ya con respecto a la organización el diputado Berger también me había pedido la palabra gracias presidenta y por su intermedio por supuesto saludar a sus secretarios sus asesores y también a los representantes de los funcionarios municipales bueno la verdad las cosas que tal como sabe Don Oscar y también sabe su colega yo estuve vinculado por muchos años a lo que es el quehacer municipal y por supuesto que le tengo mucho aprecio mucho cariño y mucho respeto digamos a la familia municipal y aquí un poquito me preocupa hoy día esta sesión porque la verdad las cosas que cuando estábamos terminando el proceso legislativo anterior en el mes de enero andaban los funcionarios municipales muy preocupados por el tratamiento el ingreso y el tratamiento que se le podía dar a esta iniciativa por lo tanto yo ante esa preocupación que es una preocupación que existe en los 345 municipios hoy día del territorio nacional y donde yo también particularmente tengo encargos especiales en funcionarios de mi región que es la región de los ríos y particularmente de Valdivia que es el municipio donde yo estuve liderando por 12 años obviamente que existe una preocupación y existe una preocupación para ver cuál va a ser la postura en primer lugar que va a tener este nuevo ejecutivo y también una postura que van a tener no cierto especialmente los integrantes que participan especialmente en esta comisión porque me imagino que este proyecto también va a tener que ir a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que continúe su trámite legal y pertenente y después pase no cierto a lo que es la Cámara Alta por lo tanto si uno empieza a sacar la cuenta obviamente que esto van a pasar las semanas o los meses en torno al tratamiento que se le va a dar al interior del Congreso Nacional por lo tanto yo me animaría no cierto acá entre el Ejecutivo y nosotros la Comisión y por supuesto los representantes de los trabajadores municipales que lleguemos no cierto a un trato preferencial si podemos llamar así entre comillas en cuanto al tratamiento que se le puede dar a esta iniciativa como lo podemos acelerar no cierto los procesos que nosotros particularmente tenemos que hacer en esta comisión entre paréntesis esta comisión ha sido bastante bastante sensata en muchas posturas que han tenido también los funcionarios municipales en proyectos anteriores donde nos ha tocado participar y donde le hemos dado no cierto el privilegio la celeridad correspondiente porque sabemos que también son bastante numerosas la familia municipal en Chile y también no cierto aquí tal como lo expresaba uno de los presidentes yo sé que en los municipios de Chile hoy día hay personas de 70 71 años que están a la espera de no cierto que salga esta iniciativa verdad que se transforme en ley para poder postular por lo tanto yo diría que bueno aquí han aparecido algunas situaciones relacionadas con el tema financiero que no es competencia no cierto de esta comisión y también temas relacionados con las inhabilidades que a lo mejor podría ser vinculada con partida no cierto entre el ejecutivo y también por supuesto la comisión porque las inhabilidades tenemos que ser coherentes en torno también a los otros servidores públicos porque hay servidores públicos que en el tema del artículo 14 por ejemplo que no les inhabilita para poder ejercer actividades dentro de la comuna y aquí por último que no sea en la misma comuna o que sea una comuna vecina donde puedan no cierto ejercer alguna actividad aprovechando la experiencia que tiene ese funcionario porque hay que tener presente que el tema municipal es bastante particular bastante específico bastante especial en torno a los conocimientos de las distintas áreas o direcciones o departamentos que constituyen la municipalidad por lo tanto si hay un funcionario de 66 67 años que todavía puede prestar algún servicio en algún municipio por la experiencia que tiene bienvenido yo creo que sea porque a veces también escasean experiencias funcionarios con esa categoría o esa experiencia por lo tanto yo diría que a veces lo perfecto es enemigo lo bueno por lo tanto yo me animo a veces es preferible hacer una cosa razonable que una cosa excelente o perfecta entonces yo creo que al menos yo creo que la sensatez de esta comisión es poder presidenta avanzar en lo que más se pueda para poder de alguna forma dilucidar y sacar un producto que obviamente también deje conforme a quienes hoy día están acá en esta mesa compartiendo con nosotros eso es muchas gracias muchas gracias diputado Berger subsecretario usted me había pedido la palabra muy breve presidenta dada la la inquietud y recogía y aprovechándonos que la próxima semana es semana distrital y usted está convocando para el día 3 el gobierno está en condiciones de preparar una propuesta para el día martes 3 de abril que recoja las inquietudes planteadas aquellas que sean más de fácil despacho lo vamos a decir en la propuesta y aquellas que sean que tengan alguna complicación también lo vamos a plantear pero para el rápido avance de una materia tan importante y que el proyecto de migración a esta comisión le va a requerir una mayor dedicación y mayor tiempo en el gobierno estamos en disposición de que el martes 3 de abril traer una propuesta en aquellas cosas que sean posibles de mejorar no, muchas gracias subsecretario quiero el secretario de la comisión también me pide piedad y obviamente quiere tener una fecha clara para saber cuándo puede cuándo podemos tener la lista de las organizaciones para que ellos tengan tiempo también para hacer la invitación prudente quiero proponerles que sea para el próximo martes 27 de marzo si podemos mandar las listas de las organizaciones a lo mejor hay pocas solicitudes pero es para que también la secretaría se pueda ordenar internamente ojalá que no sea mucho porque si son abrimos la posibilidad de sí, por eso se va a trazar más el tema entonces ahí después ustedes se coordinan con la secretaría para que le manden la información internamente bueno ofrezco la palabra sí disculpe diputada diputada Andrea Parra lo siento se me fue presidenta solo reiterar la solicitud que hice en mi primera intervención respecto de que si el ejecutivo nos puede proporcionar un cuadro comparativo de otras leyes de incentivo al retiro creo que son elementos importantes a considerar y solo una observación respecto ¿no es cierto? de lo que señaló o deslizó ¿no es cierto? el subsecretario respecto de la colaboración que solicita también ¿no es cierto? respecto de algunas ideas como el aumento de edad de jubilación yo quiero decirle señor subsecretario que muchos de los parlamentarios nuevos que hemos llegado a este congreso llegamos con la esperanza de que trabajemos en generar un verdadero sistema de seguridad social más allá de lo que tenemos hoy día en eso subsecretario va a tener mucha colaboración en eso oiga subsecretario ¿ustedes pueden traer una tabla comparativa con respecto a las otras leyes de incentivo al retiro? porque de lo contrario también lo podemos pedir a la biblioteca que entregue quizás un cuadro comparativo bueno después ahí yo me comenta por interno colegas quiero también proponerles que en otras comisiones de hecho bueno los que hemos estamos en un segundo periodo nosotros sesionábamos la comisión de gobierno y todas las comisiones del día martes a las 3 de la tarde hasta las 5 y media yo no sé si hay algún problema de que podamos adelantar la sesión de la comisión de gobierno interior a las 3 hasta las 5 y media o que se mantenga el horario de 3 a 6 solo porque la verdad es que a mi me queda una ventana bastante grande después de almuerzo y es por una cuestión práctica porque así podemos utilizar y maximizamos mejor los tiempos solo a modo de propuesta no sé si hay algún problema hay otras comisiones que lo han cambiado entonces solo quiero proponerlo bien de de 3 a 5 y media hay algún problema no así terminamos a la 1 la sesión de sala ya entonces hay acuerdo ya entonces iniciaríamos la sesión de las comisiones de gobierno interior a las 3 de la tarde hasta las 5 y media entonces sería de 3 a 5 y media no pero la primera tanda de de migración hasta qué hora ah una hora una hora y una hora y tres motores una hora y cuarto exacto para acá ya de 3 a 4 y cuarto una hora y una hora porque las primeras son como de tabla y ya por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta se no nada 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 la nada Z nada 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 tenta